Oigan, una de las cantantes más importantes de la actualidad del género del electropop y quien también se caracteriza por apoyar a causas sociales y de salud es Halsey y ella estuvo presente en el Grammy Latino donde cantó junto al colombiano Sebastián Yatra y previo a este musical platicamos con ella sobre su experiencia de estar presente en un evento totalmente enfocado a la música latina. Vamos a escucharla. En entrevista exclusiva desde Las Vegas, la cantante Halsey nos habló de su participación en los Latin Grammys al lado de Sebastián Yatra. Soy un gran fan de Viz y tenemos un estilo similar musical, que es muy bonito. Y estamos haciendo una medleya de dos canciones. Una es mi canción, Without Me. Y la otra es su canción, No Llamas. Tengo que aprender a cantar en español para él. Y tenemos una buena chemistía. Para Blah Blah Show, Marco Mesa. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!